Bueno, después de un tiempo aquí estoy con un compañero de universidad, un compañero que ha tomado el tema de la Isabela como algo suyo durante muchos años. Y por fin estamos hablando de la Isabela en esta noche María Cela. Tuve la oportunidad de ir hace muchos años con un embajador norteamericano en un helicóptero. Cuando llegué vi lo que quedaba hace ya, te estoy hablando hace 15 o 20 años y me dio muchísima pena que en República Dominicana hubiésemos dejado perder un patrimonio tan valioso como el primer asentamiento, la primera ciudad o la primera villa que se creó liderada por Cristóbal Colón en el año 1800... No, 1484. 84, 93, 94, 93, 93, a ver, 1400, 1400, 1492 fue en el 94, y en pocos años, seis años después, se había ido todo el mundo de la Isabela, vamos a hablar de la Isabela porque cuando yo preguntaba entre los compañeros, ustedes saben cuál es la Villa de la Isabela, la primera ciudad fundada en el nuevo mundo, nadie sabía de la Isabela, vamos a presentar a nuestros invitados, Darío Franco, arquitecto y antropólogo, y Edwin Espinal, abogado e historiador, y además presidente de ICOMOS, vamos a hablar un poquito primero de la historia y la importancia de este asentamiento, de esta villa, la primera de todo el nuevo mundo. Correcto, la Isabela tiene el buen nombre, dado por la historiografía dominicana de la Jerusalén americana, es la primera villa de cristianos en el nuevo mundo, y es el lugar desde donde parten todas las expediciones de Cristóbal Colón hacia el interior de la isla. La ciudad se funda en 1493, se convierte en el primer ayuntamiento, se constituye el primer ayuntamiento de América en la Isabela en 1494, y desde aquí parten las expediciones de Alonso de Ojeda para la fundación del fuerte Santo Tomás de Jánico en 1494, y las expediciones de Cristóbal Colón hacia el Valle del Cibao para la fundación de la concepción de la B en 1494, y la fundación de la Villa de Santiago en 1495, y toda la cadena de fuertes que Colón establece en la margen septentrional de Río Yaque. Sí, pero ¿por qué nace? O sea, yo hablaba anteriormente del fuerte de la Navidad, que es lo primero que nosotros conocemos de construcción cristiana, vamos a decirlo así, en el nuevo mundo, y luego cuando Colón se va con toda su gente, deja a Diego de Arana con unos cuantos hombres y vuelve, tiempo después encuentra el desastre de lo que pasó en el fuerte de la Navidad, por eso decide hacer la Isabela. Cuéntanos un poco de esa parte. Una vez Colón descubre ya la destrucción del fuerte de la Navidad, toma rumbo este y recala en este fondeadero, no era una bahía con todas las condiciones, queda en la hoy provincia de Puerto Plata, en una condición cardinal bastante singular, porque siempre tenemos la idea de que el norte es el lugar donde podemos ver el horizonte marino, pero en este caso, la Isabela tiene una orientación este o oeste, y el sol muere en el mar, es un espectáculo bellísimo en las tardes, y tiene esa particularidad la Isabela, es un promontorio, un río, un desfiladero que está emplazado entre dos ríos. Bellísimo, y el río Bajabonico, ¿no? El río Bajabonico y el río Unijica. ¿Qué se construyó allí? ¿Qué había allí originalmente? Existen todavía las ruinas de la primera casa, la única casa que tuvo Cristóbal Colón en el continente, y lamentablemente se está destruyendo la erosión, la erosión está destruyendo todo el resto de las tapias que constituyeron la casa de Cristóbal Colón. Pero que el mar se ha llevado ya una gran parte y sigue deteriorando, dentro de poco no tendremos nada. Sobrepasa un 60 centímetros aproximadamente, llegaba a sobrepasar de la tierra, porque la villa más importante era la de él, la de los demás eran casas de madera, tengo entendido. Existía también un almacén del cual también existen los vestigios en la Isabela. Iglesia. La iglesia, por supuesto. Donde se canta también igualmente la primera misión de América por Fray Bernardo Boil. Darío, como arquitecto y antropólogo, todo lo que ha ido ocurriendo ahí, en ningún momento se le ha prestado atención con importancia histórica, o eso ha ido... Te voy a resumir, mira, eso está prácticamente igual que cuando llegó Colón. No existe comunicación vial. Los puentes, nunca se han hecho puentes. El puente de Baja Bonico está inconcluso y nunca se ha terminado. El puente de Unijica tampoco. O sea, no hay comunicación vial. La Isabela es un cul-de-sac. El que llega significa, cul-de-sac significa el fondo de una funda. El fondo de saco. Entra y tiene que salir por ahí mismo. Una calle sin salida. Una calle sin salida. La gente tiene que llegar ahí, tiene que devolverse. Y si a eso tú le sumas que tenemos a Maimón y a Estero Hondo, los rebeldes que llegaron con razones lógicas en ese momento, se ha mantenido siempre la Isabela apartada y eso ha transformado... Bueno, tal vez hubo una razón política, estratégica de mantener esa zona sin carretera y las carreteras eran pésimas. Se duraba cuatro y cinco horas en un viaje ya, llena de hoyo, muy incómoda. Se mantuvo siempre aislada y la falta de los puentes, en este caso, ha mantenido a la Isabela totalmente aislada. Pero ha sido expoliada. Claro. O sea, a pesar de estar marginada, ha sido expoliada. Pero no solamente expoliada, sino parcialmente destruida. Recordemos la famosa anécdota de la era de Trujillo, cuando se pidió limpiar el lugar y se limpió con un tractor. El alcalde agarró un tractor y se llevó toda la piedra. El interés de esto. Oye, señores, oigan, esa historia que él está contando, es que eso es increíble. O sea, viene Trujillo a visitar la Isabela, hay que limpiar. Y entonces el alcalde agarró un tractor y todas las piedras que estaban ahí puestas, vamos a limpiar. La Isabela no es lo único en este país que ha pasado eso. Entonces, fíjate, hay algo importante. No podemos seguir hablando sin mencionar al doctor Rafael Cantizano, que ha sido el paladín. Desgraciadamente, todavía lo tenemos vivo, pero ya está muy enfermito, muy malo. Ha sido una persona que ha dedicado la medicina a servir en la Isabela, en Villa Isabela, que fue una ciudad que antes se llamaba Las Lagunas y se le puso el nombre de Villa Isabela, lo cual le usurpó a la Isabela el protagonismo histórico, desde mi punto de vista, que la Isabela realmente debe tener y que nunca ha tenido. Entonces, el objetivo de nuestra visita es destacar a la Isabela como un punto de interés cultural, un punto de interés económico para los locales y para la zona, y que se convierta la región norte junto a, principalmente a este recurso, el puerto de Luperón, el astillero de Lucas, que son negocios que promueven actividades que se hicieron hace 500 años. Porque ahí en Isabela se hizo el primer astillero de América. Exacto. Entonces, es que no pensemos en unidades separadas, aisladas, pensemos en vasos comunicantes. Común común. No, como en vasos aislados, separados. Cualquier país le hubiera dado la importancia a la Isabela para poder desarrollar toda la región, las comunidades aledañas y toda la región. Aquí estamos viendo algunas piezas. Estas piezas son copias, réplicas de lo que se encontraron. Porque, señores, se encontraron muchas cosas. Había un cementerio al lado de la iglesia porque ellos fueron diezmados por los huracanes, por enfermedades. En realidad, fueron cerca de seis años que estuvieron los colonos ahí. Tuvieron muchas diferencias con Cristóbal Colón. Tuvieron diferencias con Bartolomé también. Y al final terminaron yéndose a otros lugares donde podían encontrar formas de vivir. Porque en la Isabela no se podía. Pero no deja de tener la importancia. La Isabela es monumento nacional desde el año 1969. Y además forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero, sin embargo, lamentablemente, al quedar fuera del Circuito Colonial de Santo Domingo, no tiene o no se le presta la importancia que corresponde. Ese museo que se ve ahí en algunas imágenes, ahora cuando las vuelvan a poner, ¿Eso está funcionando? ¿Se puede visitar? No. En este momento hay dos personas trabajando, no hay condiciones. Los techos de abestos cementos son de la época que lo hizo Balagena. Eso te iba a decir, Balaguer hizo algo. Balaguer hizo el museo. El museo. Para el 500 aniversario. Él le quiso dar para el 500 aniversario. Él quiso dar la importancia. Y la primera vez, el 400 aniversario también se hizo algo. Esas son imágenes del museo. Entonces, ¿eso está ahora mismo que no se puede visitar? Eso, imagínate, desde 1987 a la fecha no se ha hecho nada. Y esto que estamos viendo aquí, ¿qué es? Entonces, esto es un trabajo que hemos realizado, que resume una serie de actividades, porque se ha dicho que la Isabela, que el isabelino, que la gente de la Isabela son descuidadas, no tienen aspiraciones, no se han desarrollado. Oh, por favor. Pero ante esta coyuntura de lo hermoso que está Puerto Plata, con su anfiteatro, el puerto Amber Cove para turismo, desgraciadamente lo que ha sucedido en América, en Latinoamérica con los huracanes que han destruido muchas ciudades. Ahora, por gravedad, la República Dominicana se convierte en el atractivo casi número uno para los cruceros. En consecuencia, entendemos... Es voluntad. ...que si tenemos Damajagua, que es un plan de comanejo exitoso en el país. Donde usted va a Damajagua, usted se entiende que está en otro país, porque hay un orden y somos dominicanos. Las comunidades... Las comunidades se benefician. Y integradas. Integradas. Respetan y cuidan el recurso. Tenemos Cayo Arena, que en lugar de los pescadores, pescar los peces, sirven de turismo. Está Punta Rusia, que es una playa hermosísima. Punta Rusia. Seguimos en ese mismo orden de idea a Julio Gómez, que ha tenido un recurso y lo ha puesto precioso en las paredes. Ah, Franco, ya yo sé por qué entonces no se le ha puesto tanta atención. Eso hace peligrar otras zonas del país. Hay suficiente para todo. El sol vía para todo. Claro que sí. El sol vía para todo. ¿Por qué lo dices? Porque sabemos todos que hay otras zonas del país que han sido muy desarrolladas y pudieran estar ejerciendo algún tipo de esfuerzo para que otras zonas no le quiten. El sol vía para todo. Lo ideal es que todas las regiones desarrollen sus virtudes y sus capacidades. Así vamos a tener un país más rico. Claro. Siguiendo, perdóname, siguiendo con... Charlie, exacto. Si es posible. No, no, pero sigue diciendo... Los otros puntos. Tenemos a Julio Gómez con su lugar. Tenemos el astillero que te mencioné de un francés. Oye, un francés montó un astillero en Luperón. El puerto de Luperón, precioso, 150, 200 veleristas que vienen, que no está organizado. ¿Qué diferente podría ser nuestro país? Lo que hace falta, Darío, es voluntad política. Es voluntad política. Porque las organizan... Liderazgo. Las comunidades se organizan cuando las organizan. Hay muchas instituciones privadas que han trabajado con los comunitarios. Pero, ¿qué diferente fuera si fuera estatal? Sí, entonces, lo que nos alegra es saber que el ministro de Cultura, el nuevo ministro, Vergés, estuvo este sábado en la Isabela y que se empiece a trabajar en esta que fue nuestra primera ciudad del nuevo mundo, que se trate de recuperar lo que anda por ahí, que pertenece a la Isabela en manos privadas que no debería estar y que se le dé importancia para que se desarrolle toda esa zona. Tenemos muy poco tiempo en televisión, Darío, pero sabemos la importancia y lo importante que ha sido para ti. Gracias, Edwin, por haber estado con nosotros. Gracias, Darío. Y aquí queda, ministro de Cultura, Gobierno, Ministerio de Turismo, en la misma senadoría que puso un tuit diciendo que qué barbaridad lo que ha pasado. Alisa que puso un tuit. Y eso no ha enterado. Que sí, pero nos ha apoyado igual el ministro del medioambiente. Para mucha gente, hoy día, en este momento, se están enterando que la primera ciudad del nuevo mundo estuvo en el norte y está en total ruina. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Un aplauso. Ojalá que cambien las cosas. Hay uno que ha venido de fuera y ha visto como de cualquier cosa, según un atractivo turístico. Y en este país desperdiciamos algo tan valioso como la primera ciudad del nuevo mundo. Señores, cuando regresemos después de la pausa, más de nuestro contenido. Espera una vez.